Va cumpliendo 60 días ya el nuevo ente para la identificación en el país, para el registro de los ciudadanos en el país. Y han habido deficiencias, han habido problemas, no se han subsanado muchos de los ya existentes cuando esto estaba en manos de la policía. Vamos a ir hasta La Paz, Ediluí Franco está conversando con el ingeniero Antonio Costas en este momento. ¿Ocho? No, siete y media normalmente. Ah, siete y media ya se abre. Cuarto menos cuarto ya están entrando los ciudadanos. Todavía no hemos roto también esa costumbre de madrugar, ¿no? Yo creo que mejorando la infraestructura también vamos a poder hacer que esto vaya disminuyendo. Por tanto, digamos, con este número de personas que pueden haber en la fila, yo comienzo el trámite, previamente tengo que haber pagado los valores en el banco, ¿no? Porque ya no se cobran en la oficina. No, no, se cobran. Se cobran. ¿Puedo pagar ahí? Sí, claro. Comienzo igual entonces. Pago mi... Le hacen un control. Ajá. Le hacen un control. Lo que quiero saber es cuánto demoraría. Desde que usted inicia hasta que sale es posible que más de dos horas, ¿no? Hasta que salgo con mi carnet. En La Paz no sale usted con el carnet. Difieren porque tiene que hacer un control, como hay una concentración mayor, entonces usted generalmente está recogiendo en la tarde. En la tarde. Pero sigo recogiendo en el día. Así es. Eso en la zona central. ¿En la zona sur? En la zona sur es un trámite similar. ¿Que también de la mañana a la tarde? No, no, no. Ahí hay mucha menos gente, entonces ya usted le concluye el trámite, le hacen el control de la cédula todavía y le hacen la entrega. Entonces generalmente... En la mañana, digamos. Podría ser en una mañana. No, no. ¿Menos? En la zona sur es mucho menos. ¿Y en el alto? En el alto estamos igual, casi en una hora, una y media, dos horas. Estamos trabajando ya con un programa piloto que no es el que estamos usando en la Sucre. Es un programa que lo estamos desarrollando y probando para instalarlo en todo el país. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la entrega de las licencias de conducir? Allí también han habido modificaciones. En realidad estamos también bajo una metodología similar a la que se utilizaba, solamente que se pone énfasis en los requisitos. Hace la revisión de que estén todos los requisitos juntos, se procede a la toma de la fotografía, a la impresión y posteriormente se entrega. La licencia se está entregando en el día también. Cochabamba es un lugar muy simpático. ¿Ah, sí? ¿También tiene demoras en licencia? No, más cinco chabas, ya parece un banco. Ah, ¿en licencias? En licencias. Mire, han organizado también licencias que entran de 60, 80 personas, están sentadas todas y empieza un circuito, concluyen su circuito, van a la parte posterior y esperan la entrega. Y se van. Igual, se van en una mañana, digamos. ¿Menos de una mañana? Menos de una mañana. Menos de una mañana. Ahora, en los casos de licencias nuevas, tiene que haber un examen de conducción. Y eso creo que es lo destacado, porque hubo un momento en el que a quien comenzaba la licencia se le pedía cualquier trámite, cualquier examen, hasta de orina se quiere, pero menos el de conducción, ¿no? Bueno, hemos hecho dos etapas. Bueno, la primera etapa hemos entregado las licencias con todos los resultados que se tenían de la antigua escuela de conducción de la policía. Teníamos nosotros la documentación y hemos entregado en base a esa documentación. Ahora, estamos también entregando, después de una prueba que se someten los conductores en las escuelas de conducción, autoescuelas de conducción privadas, que están empezando a ser supervisadas por la policía. Esto para tener una vinculación también respecto a lo que es el control de tránsito. No quisiéramos que haya una suerte ya también de hasta cacería de brujas, ¿no? Ahí me pasó una anécdota muy simpática en Cochabamba, porque ahora hay colas en el examen médico, en la certificación de la FELCC, y un señor me dice, mire, no sé qué voy a hacer, porque yo entro al examen médico, pago mis 50 bolivianos, obviamente, en la cuenta, y entro casi ciego. Pero después de que a veces me piden 50 más, salgo con vista de águila. Ese era un examen adicional que se le practicaba, o un examen menos, digamos. Esas son cosas que se dan todavía, pese a la buena intención de las autoridades principales. Claro. Porque nosotros vemos que las autoridades principales del comando general de la policía, los directores, los comandantes, tienen toda la intención de que estos se vayan caminando, y a veces hay funcionarios, pues. Pero esos son médicos, digamos, ¿no? En el caso de quien controla. Y ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Cambiar a los médicos? Controlar. Para tratar de evitar esa práctica, es la práctica de... Bueno, ahora estamos haciendo un control. Tenemos un libro de quejas, para que los ciudadanos hagan las quejas, y podamos ir ajustando cada vez más. Yo creo que en el futuro muchas cosas van a cambiar. De hecho, no van a haber valoradas, estamos proponiendo que se paguen derechos y no se paguen valoradas, ¿verdad? Hay que eliminar la corrupción lo más que se pueda. Bueno, y hacia el futuro, ¿se mantiene la posibilidad de que sea un solo documento para todo? A ver, veremos eso. Yo tengo la visión de que fuera así, pero la ley todavía así lo establece, ¿no? Deben ser una licencia y un documento, una cédula de identidad. Pero hay que seguir avanzando. Las leyes son también perfectibles y están en función al beneficio y la comodidad, finalmente, del ciudadano. Muy bien, ahí está. Parte de la entrevista, en realidad, casi toda la entrevista que ha sostenido Edi Luis con el responsable de esta repartición recientemente creada, que cumple un mes, que ha tenido dificultades para trabajar, que ha atravesado conflictos, como el tema de las duplicidades y demás, pero que, como ustedes escucharon, ha habido un avance, por lo menos en la celeridad de la obtención de la cédula de identidad y también en la renovación del brevet para conducir. Hay cosas para perfeccionar, sin ninguna duda, que más adelante y con trabajo se van a lograr.